No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Y lágrimas, no me queda más que aceptar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad Y esto que no era el amor, lo que hoy niegas, lo que hoy dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más peor Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Y aún guardaba una ilusión que alimentaba la 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 ilusión que alimentaba